Squadcraft 4 está por comenzar, así que para celebrarlo vamos a volver a entrar en modo Squadcraft recordando los mejores momentos de nuestra querida Squadcraft 3. ¿Qué les parece? ¡Vamos a ello! ¿Dónde está? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mi perro cuando se acerca a alguien extraño. ¡Esos son pinches dinosaurios! Espera, espera, un momento. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando mucho? ¿Dónde está? Estamos en la aldea. ¡Yo estoy en la aldea! ¡Aquí otro dragón! ¡Eso es un dinosaurio! ¡Eso es un dinosaurio! ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no me toques No me toques Quítate, Cristi, Cristi, déjame entrar ¿Qué ahora que hacemos? Hola ¿Dónde están? En una casa encerrados Sí, buenas Con el más, con el más encerrado Déjame un punto de respawn Cristi, ahí hay un... Punto de respawn, sí, cierto, cierto Aléjate, aléjate, no, es que what No, 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 no Wow, 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 wow Nice Llegate a mí, soy de pega No, no, no No, no, no No, no, no Es que voy a dar la risa, míratelo Osas, dame un respiro, por favor Y bueno, con Cristi nos encargamos de hacer esta humilde casita Tenemos esta cosa aquí que nos sirve de granja de papel por el momento Porque vamos a querer encantar todas nuestras herramientas Tenemos aquí un sitio donde podemos almacenar todas nuestras cosas Unos cuantos hornos Un cristal Tenemos nuestras camitas El gato que hemos decidido que se va a llamar Guayo, el gato Y tenemos aquí asientos para hacer la pesca Está bailando Baila Oh sí, oh sí Baila No Perdón Aquí estoy encontrando básicamente hojas y piedras Hasta aquí mi reporte, Marco Pues hoy estamos aquí en vivo y en directo desde el infierno Podemos encontrar aquí muchas cosas extrañas, por ejemplo Acompáñenme, por favor, señor Miremos este tipo de agua Marco Tulio, esta agua es muy extraña Está bastante caliente Y Marco Tulio me está quemando Marco Tulio, Marco Tulio, ayuda Marco Tulio Y luego se repite el patrón Pero ya viéndose la otra caraba Ahora son dos ¡Au! ¡Ah! Algo De abajo Y me dice saliendo de base ¡Ah! ¡Ah! ¡Puera! ¡Quítamelo! 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 ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas Sí, claro También Bueno ¡Oh! ¿Sí? ¡Quick! ¡Lo he estado usando! Ahorita subo ¿Pero cómo se mira esto? Es que qué pinta tiene Me encanta Esto aquí es un cofre lleno de vidrio El que vamos a hacer todo esto Que sea una cúpula Todo esto se cierre Sí, va a estar difícil Pero bueno Vamos a hacer esto Y bueno Luego de Casi 5.000 bloques Está terminado el domo Le puse domo atlántico Y Ok Se mira súper bien Me encanta cómo se ve esto ¡Ah! ¿Cuántas horas de trabajo es esto? Los cálculos Y muchas veces me caí Y No Era difícil Pero aquí está Completamente perfecto el domo Me encanta cómo se ve Pero bueno Vamos a continuar con la base ¡Ah! Estoy cansado ¡Uy! Eso hubiera sido una jugada Pro gamer Tan buena ¿Listos? Listo Lista Vámonos 3 2 1 Ah no, perdón Eso no es Buena esa Ahí está Ok Ok Eléjate 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 Ya la están atacando Espérate Espérate Miniatura Miniatura Venga Venga Estamos ¡Echaron! ¡Echaron su base! La última vez que estuviste aquí dijiste que esperabas más agua y pues ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? Hay algo para bajar a la piscina ¿Para dónde es? No lo sé Venga Todos me encantan por otro lado Una cabra Irkus Una cabra ¡Ah! ¡Wey! ¡La naturaleza! A mí me vas cocinarla, güey No ¿Se duplicó? A ver ¿Eso es un creeper? Sí No sé Lo averiguaremos No lo miras Solo ignorarlo Mira, mira No nos mira ¿Cómo no? ¡Ah! Mátalo, mátalo ¡Uuuu! Tremendo regueputazo ¡No se ven! Pues vinimos aquí a la mesa Porque necesitamos mucha arena para vaciar el monumento Entonces vamos a conseguir toda la arena que podamos Y nos vemos en el monumento Sí, ok Ahora solo tenemos que conectar todas esas esquinas que acabamos de crear Bueno, pues Ahí quedó el muro Quiero ver cómo está ¡Ah! No Sí, mano Vení a ver Esa arena Esa arena Bueno, pues nos quedamos sin arena para hacer esta cosa tan Y bueno, así es como logramos que todo el server viniera a ayudarnos a conseguir arena Vamos a tener empleado el mes y todo Reporte de datos Construimos esa granja de pólvora Y también hicimos Completamos esto de acá de arena Ya no queda ningún espacio de agua Así que también Porque queremos tener una orilla de cristal alrededor de todo esto Hice esta maquinita aquí pequeña Que en teoría le debes dejar caer cualquier cosa aquí en este pedazo Y lo va a convertir todo en su forma cocinada Así pueden ver aquí que esto de acá está pasando por un proceso de... La basicación No sé ¡Ah! La Cristi está mandando... Eh... Arena Entonces... ¡Eh! Mira ya se convirtieron en cristal aquí Y luego al ser convertidos empiezan a avanzar y avanzar y avanzar Miren este de acá ya se volvió roca Pero aún así sigue aquí en la línea de proceso No sé Bueno, la cosa es que al final de la línea está Cristi aquí recogiendo las cosas Entonces alguien puede ser indicado de quedarse aquí Colocando cosas y recogiendo cosas O lo automatizamos con redstone Se puede La barrera de cristal ha sido colocada Ya tenemos todo esto asegurado Así que podemos destruir completamente esto de aquí de arena Y no corremos el riesgo a que se vuelva a inundar todo Espero Ojalá que no cometamos nada Aún así si cometemos algún error Esto de acá lo mantiene a salvo Porque tenemos otras dos capas de roca aquí protegiendo Y bueno Vamos a desenterrar todo esto Ya había dicho que volvía cuando se desenterraba ¿verdad? Pero bueno Ahora sí vuelvo cuando se desenterra Pues terminamos de desenterrar todo el monumento Como pueden ver ya está completamente fuera de tierra Y ahora nos toca destruirlo completamente Desmantelarlo Porque aquí vamos a hacer nuestra base Y lo principal es hacer una granja Muy eficiente Y para ello necesitamos el espacio que ocupa el monumento Entonces ahora nos vamos a dedicar con mis amigos A destruirlo todo Y bueno Regreso cuando terminemos Y bueno He terminado La construcción de la parte de la planta principal de la base Esos cuadros que he dejado ahí arriba Son porque vamos a hacer una granja de guardianes Y necesito eso para saber que está centrada Entonces este es el centro exacto de la base Y bueno La granja resultó ser todo un éxito Tuve que cambiar un poco la forma en la que se asesinaban a los guardianes Porque teníamos problemas aquí arriba Con todo esto de estar recibiendo y tal Pero como pueden ver es bastante eficiente Están cayendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Christy! Hasta se me lavió todo ¡Vamos! ¡Mátalos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Ok, les explico como funcionan Caen desde ahí Aquí prenden fuego por breves instantes Y luego ahí abajo tengo unos caminos Que no se pueden ver de la cantidad que hay de guardianes Pero tengo unos pequeños caminos de agua Que hacen que se apaguen del fuego Y que caigan hacia donde está Christy Entonces todo está siendo transportado hacia este túnel Que voy a decorar y poner más lindo Y aquí donde está Christy Terminan cayendo todos Y generando lag en todo el servidor Y lo que es más importante Los drops que van a ser lo que va a ser Que podamos construir la base de Prince Marina Caen aquí a este cofre ¡Hey! ¿Qué tal todos? Soy Nibus Y en el video de hoy Tengo que enseñarles algunos cambios que hicimos en la base En primer lugar cambiamos bastante la granja Ahora es mucho, mucho más eficiente Como pueden ver están cayendo muchos, muchos más guardianes Aquí pueden ver que todo esto es completamente automático Ahora mueren automáticamente Todas las cosas son enviadas aquí por esta cinta Esta cinta transportada ahora los pasa por estos cofres Y al final son almacenados aquí Como pueden ver es bastante eficiente Tenemos mucha Prince Marina Muchos cristales Y muchas cosas Ok, aquí estoy de vuelta en otro timelapse De la construcción del puente Que llamamos diamante Pero es en realidad otro cuadrado Solo girado un poco Y bueno, quería pedirles opinión ¿Qué les parece esto de los timelapse? ¿Les gusta? ¿Qué tal? Siento que es una buena forma de mostrarles el progreso Sin grabarlo en primera persona Porque siento que cosas como estas Son bastante aburridas de ver en primera persona Ni siquiera se entiende que está sucediendo En cámara rápida Sin embargo aquí En esta perspectiva Siento que pueden ver bastante bien Qué es lo que estamos haciendo Cómo estamos trabajando Cómo va cambiando toda la perspectiva Y tal Me gusta bastante la idea No sé qué piensen ustedes No sé si les gusta o no Y aprovechando Quería avisarles Este episodio es algo corto Porque solo se trata de construcción Va a haber bastantes timelapse Así que Sí, eso ¿Estás bien, Cristi? Sí Qué poche Ok, la acción número 1 de mi vida Nunca he peleado contra una Sin armadura Ok, ok Espero que está grabando Está grabando Sí, sí, sí No puedo creer esto Mira, mira, mira Es uno de estos pequeños Con gallina Y con Y con tridente Quiero ver si lo puedo Obtener el tridente No, no, no Pensé que le iba a dropear No Se estaba quemando ¿Qué es eso? ¿Qué tan raro puede ser Encontrar uno de esos? Eh, qué pedazo de esos Y vamos a ir por el dragón Así que Es un venado de nieve ¡Ah! ¡No! ¡Hala, madre! ¿What? ¿What? ¡Ah, Dios mío! Esto es una montaña Mal cargada, ¿verdad? No Es una aldea flotante ¡Es un pueblo! Es una aldea flotante Es una aldea flotante Buenas, buenas Venimos a invadirlos ¡Mirá, mirá, mirá! Se está cayendo ahí Vamos, vamos, vamos Se acaba de caer Está generado ahorita Hasta ahorita No, esto tiene que ser de mod Esto nunca lo había visto Sí Esto es un mod Fijo, fijo Ok Ya cuando veas Sí, sí Sí, es un mod Confirmo Es un mod Va Ok, listos Tienen manzanas doradas Porque yo tengo tres encantadas No Yo tengo seis Ah, bueno Toma, Cristi Gracias Así, toma, toma, toma Va ¿Listos? A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Vamos Déjenme paz Déjenme paz Déjenme paz Adiós, adiós Estamos Ok Ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, vamos Se acaba ahora Se acaba ahora Au Se acaba ahora Buena Ahora viene la experiencia Listos, viene la experiencia Viene la experiencia Bueno, preparen todo lo que tengan que reparar Ok, ok Nos llevamos el huevo Y No, se fue No, Onimus Espera, te los ves Lo quería teletransportar Pero se fue Al Se fue por el portal Eso no es mi problema Vamos al portal Listos, como equipo A la cuenta de tres Una Dos Y Tres Vámonos Ok Y salen los hermosos créditos Los créditos de nuevo Ok Y si Es como Acabamos la serie Gracias a ustedes Espero que les haya gustado Denle like Compartan y suscribanse Gracias por ver el video Gracias por ver el video